las cosas, amén, amén, gloria a Dios, arrepentíos, convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, amén, amén, y Pedro pidió que la gente sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, como el agua es muy fría, no vamos a pasar mucho tiempo, amén, amén, a leer las escrituras, pero te vamos a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén, y para que tus pecados sean borrados, mi hermano, y que Dios te haga, amén, ahora vamos a cantar un canto, puríficame, y lávame, ¿sí? mientras, luego invito al hermano a entrar, ven, aleluya, si hermano, tú puedes sentar, si, gloria a Dios hermano, aleluya, ajá, gloria a Dios, aceptas a Jesucristo como tu salvador personal, amén, mi hermano, te voy a bautizar el nombre del Señor Jesucristo, lo vas a hacer que todo el cuerpo entre en la boca, amén, va a cerrarlo tú, la nariz, cierra la nariz, cierra la nariz, y lo vamos a bajar en el agua, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, entra con presa, con presa, con presa, amén, amén, aleluya aleluya valiente valiente entraste faltaba poco para que te quedes afuera pero que no sea tu nombre deseo un aplauso al Señor aleluya aleluya gloria a Dios mi hermano hermano Federico bienvenido en el reino de Dios y el es a salvo ahora y le sufeo y le batiza este tronco el acenticio es el responsable adict de fre mamá y se lo quiere hermano vamos a cantar mientras tu te cambias mientras tu te cambias nosotros cantamos aleluya tu ve espíritu ve y lléname Señor con tu preciosa sanción oh ven espíritu ve y lléname Señor con tu preciosa sanción ame purríficame y lágrame renuevame restaurame Señor con tu poder con tu poder ame purríficame ame renuevame restaurame Señor que quiero conocer ame purríficame y lágrame renuevame restaurame Señor con tu poder con tu poder ame purríficame y lágrame renuevame renuevame restaurame restaurame que quiero conocer mi hermano es muy valiente se bautizó en diciembre hace un frío impresionante siento que mis pies se están congelando pero por gracias a nuestro Señor Salvador de su Cristo